Por quererte mujer con tanto anhelo En mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra me acaladre Esta pena terrible y tan atrón Yo te habré de querer como a mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Manda un ángel que me tiene que juzgar Y a la vez adorarte como a Dios